Y las autoridades han identificado como Carla Mariela Fernández Martínez, de 15 años, Miguel Ángel Acevedo Castillo, de 17, y Miguel de Landa Rondón, de 28 años, los cuerpos hallados sin vida en el interior de un vehículo Kia K5 en la comunidad del Pino de la Vega. Los cadáveres, todos con impactos de bala, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a los fines de realizarles la necropsia pertinente. El Ministerio Público informó que inició las investigaciones a fin de dar con los responsables de este hecho.